¿Cómo se llama usted? Se llama usted Cecilia Cecilia Cruz ¿Aquí vive usted en la comunidad? ¿A dónde? ¿Aquí vive usted aquí en la comunidad de Guadalupe? Victoria No, este... Vía yo aquí, aquí, sí Ah, pero vive usted en otra parte Vengo a Chalca, fui a San Mara de Chalca Ah, ¿usted va para allá, para Chalca, entonces? Ajá, y, este, me invitaron a mí a la fiesta aquí, pero eso vive Ah, ok Entonces, usted más que nada, pues ahí, ahí en Chalca ¿En qué parte de Chalca usted tiene su... vive usted? En Turbide, Chalca Ah, en Turbide Ajá Ah Y que aquí tiene sus hermanos Aquí tiene mi familia Ah Mi sobrina, ahí se gasta a su hijo ahí, por eso me llamaron, ¿sapite? Sí, sí, sí Hasta el día... Lunes vine Ah Sí, 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 porque... pues también hay pendientes ahí en la casa, ¿verdad? En su casa Sí, 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 y cuando solamente se reencuentra uno con la familia en estos días de... pues cuando hay algún evento familiar Ajá, sí, 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 como en este día que... bueno, en esta fecha que usted tuvo su... su fiesta con su familia, se dio la oportunidad usted de venir Ajá, sí, se dio la oportunidad, además que está muy lejos y luego... no se consigue acá porque quiera Sí, 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 son... se consigue acá... pero gana mucho para conseguir banco aquí Sí 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 Y eso lo hace Así es que fue una boda Ajá, fue una boda Y cómo se llama su... este... su sobrina o quien se casó dice Pero es su sobrina Me imagino que estuvo muy bonita la boda, verdad? Estuvo viejo, bonito Muchos dinero, muchas cosas Si, es que así son las fiestas ahora Me doy cuenta que las fiestas ahora son muy lujosas Cualquier fiesta, un bautizo, una boda, un cumpleaños Lo hacen bien grande Anteriormente no era tan grande Era un convivio familiar Si Ahora hay 2 o 3 grupos musicales Decoran y toda la fiesta Lo hacen bien bonito ahora Si lo hicieron bien bonito Porque creo que primero tuvo música de esos artistas No se si primero hasta México Y pues estuvo bueno entonces Fui enero aquí en Chalta Y luego estuvo otro grupo de aquí de acá donde vivimos Si, si Vivimos para allá Y se fue a eso y ya Se fue a eso y ya Se tocó de ese de Grupo de ese Pero de De acá de Chalta Si, si Si Bueno gente que toma todo Pero pues este hay trago en la fiesta ¿Puede? Si, asi es Así es en la fiesta hay de todo, hay comida hay bebida este, y pues así así es, hay que pasar un rato de alegría con la familia si, pero también pobre gente también hace fiesta, porque dice uno no, yo no voy a ser fiesta, pero no pobre gente hace fiesta si, si, si si no hay mano que nos ayuda también si, si no se puede no se puede miren nada más que bonito es escuchar la voz de la tía, la abuelita que ahorita nos está diciendo que pues que ella vino a un evento familiar, aquí en la comunidad de Guadalupe Victoria, dice dice la abuelita ahorita nos está contando que ella creció aquí en la comunidad de Guadalupe Victoria, pero ella se fue a ser nuera en la, ahí en la, en el pueblo de Chalcatongo, en la comunidad de Iturbide y pues ahora en estas fechas cuando hay muchas celebraciones este, pues se invita a la familia y es el momento de reencontrarse con la familia y ella vino, vino a a disfrutar el evento familiar y yo en esta mañana vine a una a una vuelta aquí en la comunidad de Guadalupe Victoria y me encontré aquí la a la tía estaba esperando este pues transporte y ella me dijo que si yo venía para acá para el centro y le dije sí y me dijo pues si me puedes dar un reyte y yo con mucho gusto yo 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 este le dije que sí y aquí vengo con la tía y este estamos aquí en una plática muy amena con ella nos está contando que pues que tuvo un evento familiar y que se puso muy bueno la fiesta así es que pues es una historia de vida de cómo ella creció aquí en la comunidad y ella de Guadalupe Victoria y ella se fue a allá a la comunidad de Iturbide de Chalcatonco y pues dio la casualidad nos encontramos aquí con la tía y aquí aquí vamos aquí vamos disfrutando esta plática pues muchísimas gracias tía que nos contó su historia este sobre todo el evento familiar que tuvo ahora tía si gracias que tomó mi voz porque este no pensaba yo que me iba a grabar no es este pues se da la ocasión y pues aquí estoy tomando evidencia que pues que pues tiene su historia muy bonita porque se fue para allá de este a vivir para allá a Chalcatonco se fue a usted a ser nuera como bien lo dice usted si pues es que ya tengo años allí que voy allí pero pues mejor me llegué de aquí no me puede dejar ah no si 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 en estos en estos momentos es más más cuanto uno se tiene que reencontrar con los hermanos con los nietos con los sobrinos este en estas ocasiones especiales así de fiesta si así es y cuál es su nombre dijo usted Cecilia Cruz Cecilia Cruz si para que le dilo ah muy bien este tía Cecilia mucho gusto mi nombre es José Antonio Ramírez yo soy hijo del tío Ángel de ahí de Zaragoza yo soy hijo de tío Ángel de ahí de Zaragoza donde está el aguacate si si hay en Zaragoza aquí en San Miguel pues si yo soy hijo de tío Ángel y tía Eulalia si si así es tía yo pensaba que que es para allá no aquí 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 vivimos en la venimos de vacaciones porque venimos también de 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 México Andal y hasta dónde va dice usted voy a bajar en Zaragoza es que me puede llevar también ah muy bien bueno vamos no 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 este voy a bajar allí donde está la tienda muy bien y ya me voy caminando para allá para por el monte ah ok sí 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 como yo también tengo mi negocio también y usted yo me está esperando que va a hacer una la la comida dice sí 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 en la casa también hay cosas que hacer pendientes su esposo como se llama su esposo él se llama de los Ruiz de los ahí de puro de puro esos apellidos hay allí en la en Chalca verdad Ruiz Jiménez puro de esos muy bien así así se llama mi esposo que bueno y este que pues que ya va a estar ya va a llegar para que esté con su con su esposo no se va a enojar no se va a enojar porque yo me niño por su permiso de él eso que bueno yo me puedo mandar yo sola porque tengo mi marido exactamente eso miren miren nada más que ejemplo de vida con la tía nos está contando que pues que dice ella que pues se vino a la fiesta con sus familiares a estar un rato ahí con ellos pero pues con la autorización de su esposo el tío dijo pues vete cumple como cuanto este pues platica uno con la con la esposa con la pareja ellas ellos también tienen muy buena comunicación y así debe de ser es un ejemplo que uno tiene que seguir bueno tía este voy aquí terminar este video me dio mucho gusto conocerla platicar un ratito y pues saludos saludos a toda la familia tía si muchas gracias si muy bien desde aquí salió la novia